Gracias. Entonces vamos a dar inicio. En el presente curso les voy a hablar sobre metodologías de análisis microbiológico. Mi persona, soy la doctora Elena Blanco Rodríguez, bioquímica farmacéutica de profesión. El contenido que vamos a desglosar en el curso son los siguientes puntos. Las técnicas de muestreo para análisis microbiológico, preparación de las muestras para análisis microbiológico, recuento total de bacterias mesófilas, aerobias viables, recuento de bacterias coliformes totales, fecales y echerichia coli, recuento de mohos y levaduras, detección de salmonella, detección y cuantificación de Staphylococcus aureus, recuento de bacillus serius, recuento de clostridium sulfito reductor y detección de Shigella. Bueno, toda la mayoría de las diapositivas que voy a presentar están basadas en la normativa boliviana que voy referenciando al inicio de cada tema. En este caso, para técnicas de muestreo para análisis microbiológico, para esta sección me he basado en la normativa boliviana 32001. Excepcionalmente en algunos casos me he basado en alguna norma de otro país, pues no contaba con la norma boliviana, pero en general son similares en muchos casos las normativas y los procedimientos que se emplean. En cuanto a las técnicas de muestreo para análisis microbiológico, que es el primer punto, esta nos va a describir los métodos y procedimientos a seguir, el material a utilizar y el personal requerido para la toma de muestras de alimentos. Como sabemos, para hacer el análisis microbiológico se debe tomar en cuenta de llevar un procedimiento correcto desde el momento de la toma de muestra para poder obtener resultados confiables y veraces. Entonces acá tenemos algunas definiciones. Primeramente vamos a hablar sobre criterio microbiológico. Es el valor establecido mediante el empleo de procedimientos definidos para determinar la aceptación o rechazo de una muestra. Como sabemos, la muestra puede ser de un lote, de un producto. Entonces mediante este análisis microbiológico vamos a poder indicar si este lote va a ser aceptado, es decir, va a ser aceptado para que salga al mercado o rechazado. También se definen otros criterios, no solamente se toma en cuenta el microbiológico, como el físico químico y algunos detallados en cada normativa respectiva. Luego tenemos el parámetro microbiológico, que son análisis específicos practicados a cada alimento. Se va a determinar determinados microorganismos, indicadores patógenos o las toxinas que los microorganismos vayan a producir. Y finalmente indicador microbiológico. Son constituidos por microorganismos no patógenos, pero están asociados a estos y están utilizados para reflejar el riesgo de la presencia de agentes productores de enfermedades. Es decir, que nosotros en una muestra podemos tener microorganismos que son patógenos, es decir, que van a causar alguna enfermedad y puede haber otros microorganismos que van asociados a estos patógenos y que también van a ser indicadores de alguna mala manipulación en el producto durante el transcurso de su elaboración. Muestreo. Vamos a hablar entonces sobre el plan de muestreo. Es el procedimiento establecido para tomar una porción representativa de un lote determinado en base a tratamientos estadísticos. En microbiología podemos tener dos tipos de planes de muestreo. Primeramente vamos a estipular el tamaño de la muestra que es definido por N y el criterio de aceptación o rechazo que llega a ser C, de forma que pueda tomarse una decisión respecto a si se debe aceptar o rechazar el alimento inspeccionado basándose en los resultados del análisis. El plan de muestreo de dos clases está definido por dos atributos que serían la calidad que puede ser aceptable o rechazable y la tasa microbiológica superior o inferior a un nivel crítico que llega a ser C. Estaría descrito entonces por N y por C. En cambio tenemos el plan de muestreo de tres clases que igual está definida por atributos que van a ser la calidad aceptable entre cero y el valor de M. Medianamente aceptable entre M minúscula y M mayúscula y rechazable cuando ya son mayores a M. Entonces este va a estar descrito por N, M, M mayúscula y C. A continuación vamos a detallar un ejemplo para que pueda comprenderse de mejor manera. N llega a ser el número de unidades de muestra a ser examinada. M es el valor del parámetro microbiológico por el cual o por debajo del cual el alimento no presenta un riesgo para la salud. Es decir que los valores menores a M nos están indicando que el alimento estaría aceptable. C es el número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendidos entre M y M mayúscula para que el alimento sea aceptable. Y M mayúscula es el valor del parámetro microbiológico por encima del cual el alimento representa un riesgo para la salud. Es decir que puede llegar a causar enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre las categorías de riesgo. Como les iba indicando existen diferentes categorías que están clasificadas de la 1 a la 15 y estas van asociadas al riesgo que va a presentar un alimento. Entre las categorías 1, 2 y 3 estas nos implican que no hay un peligro directo para la salud y son parámetros utilizados para evaluar la contaminación general, la vida útil o alguna alteración que pudiera tener el alimento. En estos parámetros se encontrarían la determinación de aerobios mesófilos, mohos y levaduras y lactobacilos. Entre los parámetros de categoría 4, 5 y 6 ya implica un peligro para la salud que es bajo y es indirecto. En esta tuviéramos coliformes totales y enterobacterias. Y entre las categorías 7 y 8 y 9 ya implica un riesgo moderado, directo y de difusión limitada. Estarían acá estafilococo aureus y bacillus serios. Y entre las categorías de la 10 a la 15 ya implican un riesgo moderado, directo y las 13, 14 y 15 ya implican un riesgo grave. En estas tenemos salmonella, clostridium botulinum que llegan a causar intoxicaciones alimentarias. Acá tenemos un ejemplo práctico sobre el plan de muestreo de dos clases. Como les había dicho, en este plan de muestreo se puede ver al medio el valor de m minúscula. Es un valor ya preestablecido. Por ejemplo, cada alimento puede tener un valor específico de algún microorganismo. Cuando el valor sea menor a m, quiere decir que el producto es aceptable. Pero cuando ya sea mayor a m, el producto ya no es aceptable. Acá tenemos un ejemplo de un muestreo de queso mozzarella. Según el decreto 195, que bueno, viene a ser de otro país para el análisis de salmonella. La salmonella, como sabemos, es un microorganismo patógeno y en ningún alimento se permite la presencia de esta bacteria. Entonces, de esta muestra se extraen cinco muestras del mismo lote del queso para el análisis de salmonella. El criterio es que ninguna de las muestras puede tener salmonella. Por lo tanto, los valores para m y para c van a ser cero. Si una muestra de estas cinco muestras me llegara a detectar, por ejemplo, el valor de uno para salmonella, ya se rechaza directamente el lote. Porque, como les había dicho, no es permitida su presencia por ningún motivo. Acá tenemos el ejemplo para el plan de muestreo de tres clases. En este caso ya llega a haber un parámetro. Por ejemplo, los valores menores a m minúscula van a ser aceptables. Los valores que se encuentren entre m minúscula y m mayúscula van a ser igualmente aceptables, pero no de una excelente calidad, podemos decir. Y cuando ya sobrepasen el valor de m mayúscula, ya se consideraría no aceptable. Acá vamos a continuar con el muestro de queso muzarella, pero esta vez ya nos vamos al análisis de coliformes totales. Primero, es importante entender qué son los coliformes. Los coliformes son un grupo de microorganismos indicadores que por su cantidad o por sus cualidades pueden indicar una manipulación defectuosa en el proceso de producción del alimento o malas condiciones de higiene. En este caso, el criterio aplicado está basado en el control de la cantidad de bacterias. Es decir, que en este caso vamos a tener una cantidad de bacterias que puede ser permitida. El número permitido es particular para cada tipo de alimento, ya que está en relación al alimento y a la tecnología aplicada. Y ya se encuentra definido en cada norma. Por ejemplo, en las normas bolivianas ya hay de varios un parámetro en los que apliquen. Entonces, según la reglamentación, la muestra está formada por N igual a 5, es decir, que hay 5 submuestras que se han tomado. Se ha extraído, por tanto, 5 subunidades del mismo lote para la determinación de coliformes totales a 30 grados centígrados. La reglamentación presenta el siguiente cuadro. Nos indica que de 5 muestras vamos a tener el criterio de C, que es 2, y los parámetros M minúscula va a ser de 1000 y M mayúscula va a ser de 5000. Entonces, acá nos está indicando lo siguiente. Que ninguna de las muestras puede presentar valores superiores a M mayúscula, es decir, 5000 unidades formadoras de colonia. Si esto sucede, directamente las muestras se van a rechazar, pues los resultados están fuera de las condiciones reglamentarias. Si todas las muestras, es decir, las 5 muestras tienen resultado igual o menor a M minúscula, es decir, 1000 unidades formadoras de colonia, la muestra se encuentra dentro de las condiciones reglamentarias. Se permite que hasta dos de estas muestras presenten resultados entre M minúscula y M mayúscula, es decir, entre 1000 y 5000, solamente dos muestras nos pueden dar este rango. Si ya tres muestras nos dan valores entre 1000 y 5000, igualmente ya estaría fuera de parámetros y se rechazaría. Entonces, esos son los criterios en los que se van a basar los planes de muestreo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la toma de muestra y los procedimientos. Para realizar una toma de muestra, generalmente debemos hacer una toma de muestra de una cantidad de 250 a 500 gramos o ml, dependiendo de la naturaleza del producto. Los productos líquidos a granel debemos limpiar y desinfectar muy bien el área de muestreo, mezclar y transferir asépticamente a frascos limpios y estériles. Existen también productos sólidos que se comercializan a granel, entonces con una cuchara o espátula igualmente desinfectada vamos a quitar 5 milímetros de la parte superior y recién vamos a tomar la muestra debajo de estos 5 milímetros. Las muestras de envases pequeños, podemos tomar una o varias unidades para llegar a un total de los 250 o 500 gramos de muestra que necesitamos. Una recomendación importante es que al momento de tomar la muestra debemos registrar la temperatura del alimento y ambiente. Por ejemplo, si hay muestras que en el envase inmediato indican que debe conservarse a una cierta temperatura, el lugar de donde estamos tomando la muestra, es decir, un almacén, por ejemplo, debería tener esta temperatura que solicita para el alimento. Etiquetado de los recipientes. Si es que estamos tomando la muestra ya sea a granel o estamos tomando varias unidades de algún producto, debemos identificar la muestra, debemos identificar la naturaleza, colocar el nombre, la firma de las personas, tanto del responsable del producto como de la persona que está muestreando y mantener una correcta refrigeración si es que el producto lo requiere. Transporte y acondicionamiento de la muestra. El transporte debe ser lo más rápido posible hasta el laboratorio y en el transcurso de 2 a 6 horas desde la toma de la muestra ya debería estar comenzando el análisis respectivo. Esto para garantizar un resultado confiable. También debemos, les recalco que hay que mantener la temperatura de refrigeración o congelación si fuera el caso y evitar la exposición a la luz solar directa, pues esto puede llegar a alterar la cantidad microbiológica del alimento. Acta de muestreo. Para realizar la toma de la muestra, como les había dicho, debe encontrarse firmado un acta por el responsable del muestreo y que esté refrendado por los representantes de las partes interesadas. Y debe contener la siguiente información. El nombre y dirección del muestreador y sus representantes. Fecha, lugar y hora. La razón del muestreo. El nombre y la descripción del producto. Condiciones de conservación al momento del muestreo. La temperatura y la humedad. Nombre del fabricante y del vendedor. Codificación e identificación de la muestra. El medio del transporte al laboratorio también debe ser identificado en esta acta de muestreo. El lugar, nombre y dirección del laboratorio donde se va a realizar el análisis y debe detallar él o los análisis que se van a realizar en la muestra. Antes de proceder al análisis, se va a determinar la aceptación o rechazo de la muestra. Esto puede hacerlo el técnico del laboratorio. Si llega a encontrar ya sea algún error en la toma de muestra, que esté de alguna manera contaminado o también alguna falla en el acta de muestreo, puede haber un rechazo de la muestra. Preparación de las muestras para análisis microbiológico. Una vez que ya ha llegado la muestra al laboratorio, debe llevarse a cabo la preparación para su análisis. Y el instrumental y material que vamos a utilizar, acá menciono algunos, como el autoclave, incubadoras, baño maría con termostato, campana de flujo laminar, balanza de precisión de 0-1 gramos, medidor de pH, licuadora, equipo estomaker, agitador vortex, bisturí, espátulas, pinzas, Erlenmeyer o frascos, cajas Petri, tubos de ensayo con tapa de rosca y pipetas. Es decir, que todo debe estar adecuadamente esterilizado igual antes de realizar la preparación de la muestra. Medios de cultivo. Bueno, tenemos diferentes medios de cultivo y en los cuales vamos a preparar la muestra. Por ejemplo, entre los diluyentes tenemos la solución pectona al 0-1%, agua peptonada tamponada, cloruro de sodio, que está formada por cloruro de sodio, fosfato disódico y dipotásico, la solución reguladora de fosfatos, que está formada por dihidrógeno, fosfato de potasio, la solución diluida Ringer 1-4, que está formada por cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y bicarbonato de sodio, la solución de citrato de sodio al 2%, solución de fosfato ácido de potasio al 2% y solución fisiológica. Entre los desinfectantes tenemos alcohol al 70% y solución de alcohol yodado. Consideraciones generales. Debemos tomar en cuenta que el material y el equipo debe estar correctamente preparado e identificado. Se debe establecer la naturaleza de la muestra, el origen y la forma de muestreo. Debemos identificar también la muestra ya cuando se esté preparando todos los recipientes que la van a llegar a contener, la temperatura, el aspecto y verificar que el cierre sea hermético. También inmediatamente que recibamos la muestra debemos medir la temperatura a la que está llegando el laboratorio. Los aparatos y utensilios deben estar limpios y esterilizados. El sitio de la preparación debe ser aséptico para evitar una contaminación de la misma. Y por ejemplo, si tenemos una muestra que está envuelta en cartón, papel celofán, primero debemos limpiar con un desinfectante toda la superficie, ya sea del cartón o del papel celofán, antes de abrir la muestra. Debemos tomar nota también de las características organolépticas y es en esta parte donde podemos proceder a un rechazo de la muestra si va a incumplir alguno de los criterios. Procedimiento. Como sabemos que existen diferentes tipos de muestra, también el procedimiento de su preparación va a ser diferente. Por ejemplo, carnes y productos cárnicos se pueden preparar la muestra en una licuadora, en una dilución 10 a la menos 1, es decir, una parte en 10. En cuanto a leche y productos lácteos, si tenemos leche fluida, podemos tomar una cantidad de 25 ml y añadirle 225 ml, ya sea de solución peptona, agua peptonada, reguladora de fosfatos o también la solución ríngera. La leche en polvo se va a tomar 25 gramos, a la cual vamos a añadir 225 ml de citrato de sodio. La mantequilla o margarina igualmente se tomaría 25 gramos e igual vamos a añadir 225 ml de citrato de sodio. Esta misma va a aplicar para helado de leche y para los quesos. En cuanto a productos líquidos que sean diferentes de los lácteos, se va a tomar 25 ml y vamos a disolverlo o añadirle 225 ml de la solución reguladora de fosfatos. Salsas y aderezos, debemos tomar 25 gramos de la muestra y añadir 225 ml de solución peptona o reguladora de fosfatos. Productos en polvo, por ejemplo, similar a la leche en polvo, es decir, que se va a tomar 25 gramos y se va a disolver en 225 ml de citrato de sodio. Granos y subproductos como cereales, se va a tomar 25 gramos y se va a disolver en 225 ml de la solución reguladora de fosfatos, la solución de citrato y debe proceder a homogeneizarse. En esta sección de conservas, existen tres pasos para la preparación. Primeramente la recepción, luego debemos proceder a una incubación de 35 grados centígrados por 10 días y la tercera serie incluye una incubación a 55 grados centígrados por 5 días. Estos métodos que les estoy escribiendo, la forma de preparar, está extraída de la norma boliviana que les había mencionado inicialmente. Por ejemplo, para el homogeneizado de los alimentos, podemos utilizar ya sea el homogeneizador de alimentos o un homogeneizador tipo licuadora. Ambos tienen algunas diferencias. En el homogeneizador de alimentos, como podrán ver, el tiempo de la preparación de la muestra es más corto, entre 30 segundos, 60 o 120 segundos el tiempo más demorado. Y esto también va a depender del tipo de alimento. Para la mayoría de los alimentos, se va a homogeneizar a 230 revoluciones por minuto por un tiempo de 30 segundos en el homogeneizador de alimentos. En cambio, en un homogeneizador tipo licuadora, se va a homogeneizar a 15.000 o 20.000 revoluciones por minuto por un tiempo de 2 minutos. Y ahora vamos a empezar con el recuento, en este caso, de bacterias mesófilas aerobias viables. Este método está extraído de la norma boliviana 32003. Una vez que nosotros ya hemos preparado la muestra con el diluyente apropiado, de acuerdo al tipo de muestra, vamos a proceder a realizar los siguientes pasos. Primeramente, vamos a hablar sobre una definición. Las bacterias mesófilas son bacterias que viven en temperaturas de 20. Acabamos a encontrar en la muestra su presencia y la calidad sanitaria, es decir, las condiciones de higiene, de la materia prima, el proceso y manipulación. Y también es un parámetro útil para determinar la vida útil del alimento. El método de ensayo. El principio del método se basa en que las bacterias que estén contenidas en la muestra van a formar colonias visibles y separadas en un medio de agar, de las que se va a calcular el número por gramo de muestra, basándose en las colonias desarrolladas en cajas Petri por diluciones que den resultados significativos. Acá en este gráfico podemos ver todo el procedimiento que se debe llevar a cabo. Primeramente, como les había dicho, debemos pesar 25 gramos o ml del alimento. Luego debemos homogeneizar con 225 ml del diluyente indicado y realizar las diluciones decimales, empleando tubos de ensayo con 9 ml del mismo diluyente inicial. Es decir, en el primer caso vamos a tomar 1 ml, vamos a colocarla al tubo y le vamos a adicionar 9 ml de diluyente. De esa manera hasta llegar a la dilución 10 a la menos 4, es decir, 1 en 10 mil. Una vez que hayamos procedido a esa preparación, vamos a tomar con una pipeta 1 ml de cada uno de estos tubos y lo vamos a depositar en cajas Petri estériles por duplicado. Posteriormente vamos a agregar 20 ml del medio de agar PCA para el cómputo en placas. Luego vamos a homogeneizar la muestra y el agar mediante movimientos circulares suaves en el mesón en el que estamos preparando la muestra. Luego vamos a proceder a incubar las cajas en posición invertida entre 30 a 35 grados centígrados por 48 horas. Luego de las 48 horas vamos a proceder a contar y seleccionar las placas que tengan entre 25 y 250 colonias. Acá tenemos un ejemplo mediante fotografías. Si pueden observar, para hacer el recuento se puede proceder a realizar un punteo en la parte posterior de la caja Petri y debemos seguir el criterio que nos indicaba buscando solamente aquellas placas en las que haya un crecimiento de 25 a 250 colonias. Si podemos observar en la placa de dilución 10 a la menos 2 ya estaría sobrepasando claramente la cantidad. En cambio en la placa de dilución 10 a la menos 3 es posible que esté dentro del criterio establecido. y nos vamos al siguiente gráfico. Entonces ahí vamos a determinar vamos a determinar qué placa es la que vamos a tomar en cuenta ya que esté dentro de este criterio de 25 a 250. Entonces según el conteo se determina que se va a tomar la placa 10 a la menos 3 y como hemos dicho que se hace por duplicado vamos a hacer una media de las dos placas y vamos a multiplicar por la inversa del factor de dilución de la placa elegida. La expresión de resultados va a ser en unidades formadoras de colonia por gramo o por ml de muestra. Por ejemplo nosotros vamos a decir que hemos tenido el recuento de colonias en una placa de 80 colonias y en la otra de 70 colonias. La media va a ser 75 colonias y como hemos indicado que hemos tomado la dilución 10 a la menos 3 la inversa va a ser multiplicar 75 por mil y como debemos referirlo a la unidad el resultado final va a ser de 7,5 por 10 a la 4 elevado a 4 unidades formadoras de colonia. Entonces ese sería el resultado que se va a reportar que ya lo vamos a comparar con la normativa del producto para ver si estaría dentro del parámetro aceptable o rechazable. En el segundo caso vamos a hablar sobre el recuento de bacterias coliformes. Esta está basada en la norma boliviana 32005 Las bacterias coliformes como podemos observar en el gráfico son vacilos cortos gram negativos debido a que dan un color rosado aerobios o anaerobios facultativos no esporulados fermentan la glucosa y lactosa formando ácido y gas son indicadores de un estado sanitario inadecuado cuando se halla su presencia en la muestra. Cantidades mayores a la permitida van a indicar una mala manipulación del alimento y riesgo indirecto por una mayor probabilidad de existencia de bacterias entéricas patógenas como Salmonella o Shigella. Entre las coliformes una de las más importantes es Escherichia coli El mismo es un indicador de contaminación de origen fecal Dentro de los coliformes es el microorganismo de mayor significado sanitario Desarrolla en medios con nutrientes simples y va a formar colonias lisas poco convexas y húmedas con una superficie brillante. La determinación de coliformes totales y fecales y Escherichia coli se va a realizar por la técnica del número más probable. El principio del método se basa en su propiedad de fermentar la lactosa y convertirla en ácido y también en la propiedad de formar gas. Va a desarrollar a temperaturas de 35 grados centígrados y por un tiempo de incubación entre 24 a 48 horas. El ensayo tiene dos fases que son la presuntiva y la confirmativa. Medios de cultivo y reactivos Los medios de cultivo que se van a utilizar y los reactivos son los siguientes Caldo lauryl sulfato triptosa Caldo verde brillante bilis 2% Caldo E. coli S agua triptonada al 1% reactivo de COVAX Caldo MRBP que serían rojo de metilo según Boges Pruscauer agar citrato de Simons indicador rojo de metilo solución al 5% de alfanactol solución al 40% de hidróxido de potasio y creatina. El procedimiento a desarrollar es el siguiente de la muestra que hemos preparado inicialmente que es una dilución 1 en 10 la misma que hemos preparado con 50 gramos o ml del alimento y le hemos añadido 450 ml de diluyente vamos a tomar un ml o en este caso perdón 10 ml y le vamos a añadir 90 ml del diluyente luego vamos a hacer lo mismo del segundo tubo vamos a tomar 10 ml y le añadimos nuevamente 90 ml del diluyente hasta llegar a una dilución de 1 en 1000 de las mismas para realizar la prueba presuntiva vamos a tomar un ml por triplicado y vamos a proceder a incubar a 35 grados centígrados durante 24 a 48 horas si observan se coloca un tubo de durham que está debajo el mismo nos va a indicar la formación de gas una vez terminada la incubación el caldo que vamos a utilizar es el caldo lauryl sulfato triptosa posteriormente para realizar la prueba confirmativa en los casos en que haya habido crecimiento en la prueba presuntiva vamos a tomar igual una una muestra de un ml y la vamos a sembrar en el caldo verde brillante bilis al 2% de igual manera se va a incubar a 35 grados centígrados por 48 horas debemos anotar los tubos donde haya formación de gas y calcular el número más probable según una tabla que ya contiene valores definidos por ejemplo acá podemos observar los resultados y la lectura de los mismos un resultado positivo es cuando observamos la formación de turbidez en el medio y gas en la campana de Durkham si pueden observar en el primer gráfico dos tubos nos han dado resultado positivo es decir vemos formación de turbidez y gas en la dilución 10 a la menos 2 igualmente dos tubos nos han dado resultado positivo y en la dilución 10 a la menos 3 que es la que está en la parte inferior solamente un tubo nos ha dado resultado positivo la turbidez nos está indicando que hay un crecimiento de colonias y el gas en la campana se debe a la fermentación de la lactosa con formación de ácido y gas entonces basándonos en esta lectura vamos a usar la tabla del número más probable vamos a proceder a hacer la lectura en los tubos positivos en la dilución uno en 10 hemos tenido dos tubos positivos entonces nos vamos a la primera columna es decir la que está a la izquierda y buscamos los que tienen el número 2 ahí son ya son bastantes entre una de esas va a estar en el número más probable en la segunda columna luego buscamos igual que es la dilución uno en 100 igual nos han salido dos tubos positivos entonces buscamos igualmente el número 2 en la tercera columna que es la dilución uno en 1000 solamente hemos tenido un tubo positivo y si pueden observar el recuadro rojo tendríamos según esto el resultado de 28 coliformes por ml es así que se realizaría el reporte del resultado esta tabla como les indicaba ya es universal entonces solamente debemos comparar los resultados que hemos obtenido ahora nos vamos al procedimiento para la detección de escherichia coli igualmente por el método del número más probable como les había indicado vamos a seguir casi el mismo procedimiento que para el anterior la diferencia van a ser los medios de cultivo ya tenemos para escherichia coli un agar selectivo que es el agar violeta cristal rojo neutro bilis lactosa esa sería la diferencia el procedimiento luego va a ser similar al anterior y debemos proceder a incubar a 35 grados centígrados por 18 a 24 horas entonces de las colonias que veamos que haya crecimiento de esos tubos vamos a picar dos colonias de cada placa y vamos a proceder a realizar las pruebas bioquímicas INVIC ahí ya tenemos ejemplos de el caso positivo o negativo para estas pruebas INVIC el término INVIC se refiere a los reactivos que vamos a utilizar la I es para indol la M es para rojo de metilo la B es para Boghes-Proskauer y la C para citrato en el primer caso estamos determinando la presencia de la enzima triptofanasa una prueba positiva nos va a indicar que al añadir el reactivo de COVAX en el tubo se va a formar un anillo rojo en la superficie y una prueba negativa cuando añadamos el reactivo de COVAX va a formarse un anillo amarillo indistinguible en este caso nos tenemos que ir anotando de acuerdo a los resultados que obtengamos para cada prueba si hemos obtenido un resultado positivo o negativo igualmente vamos a proceder a comparar con una tabla que ya igual está ya definida en el segundo caso para el rojo de metilo esta prueba detecta la capacidad de fermentación y por lo tanto la formación de ácido es decir que el medio al tornarse ácido y nosotros le añadimos el indicador rojo de metilo nos va a dar una reacción positiva si se va a formar el color rojo en cambio es una reacción negativa si no va a haber ningún cambio en la coloración del medio en el tercer caso para Boges Pruskauer detecta la formación detecta la fermentación con formación de acetoína una prueba Boges Pruskauer positiva indica la formación de acetoína e igualmente añadiendo el hidróxido de potasio y el reactivo correspondiente nos va a dar la formación de un anillo de color rojo en la parte superior una prueba negativa indica que no ha habido formación de acetoína por lo tanto se va a mantener invariable el color del medio y finalmente tenemos la prueba de citrato esta va a determinar la utilización del citrato como única fuente de carbono y energía entonces acá añadiendo el medio tiene ya el indicador de pH azul de bromotimol si es que es una reacción positiva va a haber un viraje de color en la superficie a color azul si es que es una reacción negativa para citrato el medio se va a mantener de color verde entonces como les decía tenemos ya una tabla establecida en la cual escherichia coli nos debería dar positiva para el indol y rojo de metilo y negativa para bojes proskauer y citrato mediante esta técnica también podemos hacer una distinción para otro tipo de microorganismos por ejemplo si fuera el caso de que en la muestra hay un crecimiento de Shigella nos va a dar indol negativo rojo de metilo positivo bojes proskauer y citrato negativo y así para diferentes microorganismos para ayudar a su identificación correspondiente ahora procedo a explicarles el recuento de moos y levaduras esta está basada en la norma boliviana 32 006 primeramente vamos a dar las definiciones las levaduras son microorganismos unicelulares de forma variable que miden entre 2 a 6 micras de ancho y de 10 a 30 micras de longitud su reproducción es sexual y asexual abundan en la naturaleza pero pocas son patógenas para el hombre los moos son protistas no fotosintéticos multicelulares y filamentosos tienen un aspecto algodonoso y aterciopelado están constituidos por filamentos ramificados que son las ifas cuyo conjunto se llama micelio los esporidios de levaduras y hongos son resistentes al calor a la congelación y antibióticos causan olores y aromas extraños y decoloran la superficie de los alimentos el método de ensayo el principio del método se basa en la siembra de una suspensión de la muestra con el diluyente y sus diluciones en un medio selectivo incubados a una temperatura entre 20 a 25 grados centígrados por 72 horas para las levaduras y 120 horas para los mohos los medios de cultivo y reactivos son el agar extracto de levadura glucosa cloranfenicol y el agar oxitetraciclina glucosa de levadura agar papa dextrosa y la solución de ácido tartárico al 10% el procedimiento de igual manera de la muestra que hemos preparado ya sea con 50 ml o gramos del alimento se va a añadir al diluyente de solución de fosfato en una cantidad de 450 ml esta ya sería la dilución uno en 10 de esta vamos a tomar 10 ml y la vamos a adicionar a 90 ml del mismo diluyente y así sucesivamente hasta llegar a la dilución de uno en mil de estas vamos a tomar un ml por triplicado y vamos a sembrarla en agar papa dextrosa y vamos a proceder a homogenizar y posteriormente a incubar de 22 grados centígrados a 25 grados centígrados por 72 horas como les había dicho para las levaduras y 120 horas para los mohos una vez finalizado el tiempo vamos a proceder a realizar el recuento de las placas en este caso vamos a tomar en cuenta las que tengan entre 10 a 150 colonias acá podemos observar las imágenes claramente distintivas entre mohos y levaduras los mohos crecen de una forma filamentosa característica y tienen un color variable en cambio las levaduras forman colonias cremosas blancas coloreadas y tienen el aspecto aperlado más o menos entonces debemos registrar la cantidad de colonias y multiplicar por el factor de dilución el resultado lo vamos a reportar en unidades formadoras de colonia ya sea por gramo o ml de muestra ahora vamos a hablar sobre el método de detección de salmonella en este caso no me basé en una norma boliviana pero los procedimientos en general son similares este método es un método cualitativo y es sólo aplicable para determinar la presencia o ausencia de salmonella como les había indicado en un principio no es necesario realizar la cuantificación en el caso de salmonella porque las normas nos indican que un alimento que va a ser aceptado no debe contener salmonella es decir debe tener ausencia de salmonella el hecho de que haya crecimiento de una colonia ya implicaría el rechazo de la muestra entonces es por eso que solamente es un método cualitativo definiciones el género salmonella son vacilos gram negativos generalmente móviles fermentan la glucosa con formación de gas no fermentan la lactosa forman colonias típicas sobre medios sólidos y poseen características bioquímicas y serológicas definidas cuando están presentes en alimentos es en pequeña cantidad y se encuentran debilitadas frecuentemente acompañadas de otras enterobacterias el procedimiento se va definido por etapas primeramente tenemos la etapa de preenriquecimiento luego viene el enriquecimiento selectivo luego la siembra y finalmente la identificación como les había indicado la salmonella cuando se haya ya en las muestras de alimentos se haya debilitada es por eso que debemos hacer un proceso de preenriquecimiento para lograr la revitalización de los mismos que se realiza a 37 grados centígrados luego vamos a realizar un enriquecimiento selectivo igualmente a 37 grados centígrados y esto va a ser para poder inhibir la flora competitiva y favorecer la multiplicación luego vamos a proceder a la siembra en placa de medios selectivos sólidos donde se va a inocular en la superficie de agares selectivos finalmente la identificación es decir el subcultivo de colonias de salmonella presuntiva y determinación de características bioquímicas y serológicas el procedimiento primeramente vamos a proceder a pesar ya sea 25 gramos o ml de la muestra a la cual vamos a añadir 225 ml de diluyente en este caso agua peptonada tamponada y vamos a proceder a la homogenización entre 15.000 a 20.000 revoluciones por minuto luego vamos a proceder al preenriquecimiento incubando a 37 grados centígrados por 16 a 20 horas una vez finalizado el tiempo vamos a tomar 10 ml al cual le vamos a añadir 100 ml de caldo tetrationato verde brillante y en otro recipiente 100 ml de caldo selenito cistina esto para realizar el enriquecimiento selectivo igualmente vamos a proceder a incubar de 24 a 48 horas entre unas temperaturas de 37 y para el caldo tetrationato de 42 a 43 grados centígrados de acá vamos a proceder a sembrar por siembra con un asa para el aislamiento respectivo en los siguientes medios agar verde brillante rojo fenol que es el primero agar salmonella shigela el segundo y agar bismuto sulfito que sería el tercero una vez procedida la siembra vamos a incubar a 24 por 24 horas a 37 grados centígrados luego vamos a proceder a la purificación que se que se va a realizar en agar cristal violeta rojo neutro bilis lactosa solamente vamos a proceder a realizar esta siembra de las placas en las que haya habido crecimiento un crecimiento característico por ejemplo en la imagen que se encuentra a la izquierda podemos ver que en el agar bismuto sulfito va a haber un crecimiento de colonias negras que corresponderían al microorganismo entonces tomaríamos una de estas colonias características para sembrarla luego en el agar cristal violeta rojo neutro bilis lactosa posteriormente vamos a proceder a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados y de ahí de esta incubación vamos a tomar igual otra colonia y la vamos a sembrar en agar nutritivo por 24 horas a 37 grados centígrados acá debemos elegir las colonias opacas y translúcidas que hayan crecido para finalmente realizar el crecimiento en medio selectivo en el primer caso vamos a realizar la siembra por estría en el agar hierro triple azúcar y en el segundo caso en agar hierro lisina y vamos a proceder a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados en el primer caso del agar TSI nos va a dar un resultado positivo si es que se ve la formación de un color rojo como se puede ver en los tubos ¿no? al lado izquierdo y para un resultado lia positivo se va a tornar el medio de un color violeta con o sin manchas negras entonces en el caso de que nos den los resultados positivos recién vamos a proceder a realizar la identificación bioquímica de estos tubos en los que hemos visto el crecimiento característico vamos a tomar igualmente una colonia y vamos a proceder a sembrar en diferentes tubos que contienen los siguientes medios en el primero va a contener agar urea en el segundo caldolicina descarboxilasa en el tercero galactosidasa en el cuarto bohesproscauer en el quinto indol en el sexto agarfenilalanina y en el séptimo citrato todos estos tubos los vamos a proceder a incubar por 24 horas de 18 a 24 horas por 37 a 37 grados centígrados y vamos a realizar es una prueba similar vamos a ir viendo en cuáles nos va a dar una reacción positiva o negativa y vamos a ir comparando con las tablas que ya están predeterminadas en el caso de lagar urea para salmonella nos debe dar un resultado negativo como pueden ver en la imagen superior de la izquierda un resultado negativo es que el medio se va a mantener invariable y un resultado positivo es un cambio a color violeta en el caso de lisina un resultado debemos obtener para salmonella un resultado positivo es decir que va a haber la formación de un color púrpura en el medio un resultado negativo sería que el medio se mantiene invariable en el tercer caso vamos a obtener debemos obtener un resultado negativo es decir que el medio se mantenga inalterado en el cuarto caso de Boges Proscauer igualmente debemos obtener un resultado negativo para la interpretación y sería la formación el resultado negativo es que el medio se mantiene inalterable con la adición del reactivo y un resultado positivo sería la formación de un anillo rojo en el caso de Indol nos va a dar un resultado negativo es decir que el medio se va a mantener de color amarillo inalterable en el caso de la fenilalanina igualmente un resultado negativo en el cual el medio se va a mantener inalterable y finalmente en el caso de citrato puede ser variable para salmonella es decir puede ser positivo o negativo ya sea con la formación de un color azul en la superficie del medio o que se mantenga del color verde entonces esto ya nos da una orientación pero si ustedes se van a preguntar por qué es tan largo este procedimiento es debido a que es muy complicado el aislamiento de la salmonella a veces incluso teniendo todas estas pruebas se obtiene un resultado indeterminado luego tenemos finalmente las reacciones serológicas para realizar una comparación en este de la anterior suspensión que hemos incubado vamos a tomar igualmente tres colonias en este caso y le vamos a adicionar una gota de cada antisuero tenemos el antisuero O el C y el H y vamos a proceder a mezclar en una en un portaobjeto y vamos a tener diferentes resultados en el caso del subtipo O si es que nos da una reacción positiva va a haber una aglutinación en el caso del subtipo C nos debería dar una reacción negativa como se puede ver en la imagen y en el tipo H igualmente nos debería dar una reacción positiva que es la formación de aglutinación Estos subtipos nos van a indicar más que todo la subclasificación que tiene la salmonella existen algunos subtipos que no son patógenos y hay otros que sí son muy patógenos entonces mediante una combinación de la lectura ya sea de las pruebas bioquímicas que hemos visto por la coloración y de las pruebas serológicas vamos a poder confirmar o descartar la presencia de salmonella por ejemplo acá tenemos una tabla similar a la de cericha coli claro que en este caso como ha habido más tubos tenemos más reacciones que interpretar entonces acá ya tenemos la interpretación y si puede o no considerarse salmonella si es que obtenemos tanto las pruebas bioquímicas y serológicas en su mayor caso positivas estaríamos hablando de una confirmación de que la muestra ha tenido tiene salmonella pero si en caso de que en las pruebas bioquímicas no nos dé un resultado seguro no nos dé un resultado exacto o seguro podemos decir que es una posibilidad no es algo muy segura la presencia de salmonella y en el caso de que las pruebas serológicas y bioquímicas todas nos den negativas entonces ahí podemos asegurar que no se encuentra salmonella y estaría cumpliendo con la normativa de la ausencia de salmonella en 25 gramos de muestra examinada que es la cantidad que hemos tomado inicialmente acá vamos a leer bueno la interpretación de los resultados son consideradas salmonella las cepas que tienen reacciones bioquímicas típicas y serológicas positivas pueden ser salmonella las cepas que presenten reacciones bioquímicas típicas y reacciones serológicas negativas e inversamente y no son consideradas salmonella las que no presenten reacciones bioquímicas típicas y serológicas negativas cálculos si en ninguno de los medios se va a desarrollar colonia alguna de salmonella se debe reportar no se aisló salmonella en 25 gramos de muestra examinada si se observa el desarrollo de colonias debemos reportar placas de agar selectivo se aisló salmonella en 25 gramos de muestra examinada y debemos detallar en qué medio ha habido el crecimiento y en qué pruebas bioquímicas también se ha confirmado mediante la aglutinación y el producto del que se está haciendo el reporte bueno ahora vamos a pasar al método de detección y cuantificación de estafilococcus aureus este está basado en la norma boliviana 32 004 definiciones el género estafilococcus son cocos granpositivos agrupados en racimos irregulares estos van a fermentar muchos carbohidratos y producen pigmentos desde el blanco al amarillo intenso estafilococco aureus es generalmente hemolítico y coagula el plasma la presencia de estafilococco aureus en un alimento se interpreta como indicativo de contaminación a partir de la piel boca y fosas nasales de los manipuladores material equipos sucios y materias primas animales contaminadas las intoxicaciones estafilococicas son causadas por la ingestión de alimentos que contienen enterotoxinas la determinación entonces de estafilococcus aureus se realiza por la técnica del número más probable principio del método se basa en estimar la densidad de las bacterias en el alimento utilizando un caldo de enriquecimiento selectivo que promueve su desarrollo e inhibe la flora acompañante para posterior resiembra en agar bear parker como indicador sanitario los medios de cultivo y reactivos son el caldo soya tripticasa agar bear parker caldo cerebro corazón solución salina al 085% solución de yema de huevo al 50% telurito de potasio el 1% y plasma de conejo de igual manera vamos a partir de la preparación de la muestra inicial tomando 50 ml o gramos de la misma y añadiendole 450 ml de diluyente de solución de fosfato de esta vamos a tomar 10 ml y le vamos a añadir 90 ml del diluyente y así sucesivamente hasta llegar a la dilución uno en mil de estos frascos vamos a tomar una cantidad de 1 ml y vamos a proceder a a sembrar en el caldo soya tripticasa por triplicado por un tiempo de 48 horas a 35 grados centígrados vamos a sembrar cada tubo positivo en agar veer parque posteriormente y vamos a proceder a incubar a 35 grados centígrados por igualmente por 48 horas en este caso vamos a tomar en cuenta las cajas Patreon en las que haya un crecimiento entre 20 a 200 colonias igualmente vamos a proceder a la lectura con la tabla del número más probable vamos a ver en cuántos tubos nos ha dado un resultado positivo y en cuántos tubos nos ha dado un resultado negativo y se basa es similar al anterior procedimiento que les había mostrado posteriormente tenemos el recuento de Bacillus Serius esta está basada en la norma boliviana 32 008 Bacillus Serius es un vacilo gran positivo aerobio y anaerobio facultativo es formador de esporas se encuentra en la tierra polvo vegetación por lo que es un frecuente contaminante de los alimentos causa dos tipos de intoxicaciones y esto se va a basar de acuerdo al número de células que se haya presente en la muestra que debe ser mayor a 10 elevado al exponente 7 los tipos de intoxicaciones pueden ser hemética que se presenta con vómitos dolores abdominales y que tienen periodo de incubación entre 10 a 13 horas y diarreica con gastroenteritis náuseas y vómitos que tienen periodo de incubación de 1 a 4 horas los niños de corta edad son muy sensibles y el proceso es más grave para ellos porque se deshidratan de manera muy rápida los alimentos susceptibles de tener este microorganismo son el arroz hervido los alimentos precocidos ricos en proteína y humedad la técnica para su recuento es en placa y el principio del método se basa en la siembra en superficie de las diluciones de la muestra en agar selectivo para recuperar células viables y posterior confirmación con pruebas bioquímicas los medios de cultivo que vamos a utilizar son caldo soya tripticasa con polimixina B agar manitol yema de huevo polimixina caldo glucosa rojo fenol caldo nitrato caldo rojo de metilo rojo modificado para este procedimiento igualmente vamos a empezar con la preparación de la muestra ya sea colocando 25 gramos de alimento o 50 gramos de alimento si es el caso de 25 gramos le vamos a añadir 225 ml de agua peptonada de esta dilución que ya es uno en diez vamos a tomar un ml y la vamos a añadir a un tubo con nueve ml de agua peptonada así hasta tener la hasta tener la dilución diez a la menos cinco de estos tubos vamos a proceder a sembrar tomando cero un ml de cada tubo y colocándolos en cajas petri por duplicado vamos a sembrar por un tiempo de 24 horas a 30 grados centígrados como podemos observar ya el medio en el que vamos a sembrar ya tiene reactivos indicadores que van a hacer virar de color el medio en el caso de bacillus serius se va a ver un viraje a un color rosado en el caso de otros microorganismos como estafilococo aureus va a hacer virar el medio a un color amarillo o se va a mantener invariable igualmente vamos a proceder a realizar el recuento de las colonias características en este caso según la norma boliviana vamos a tomar en cuenta las cajas petri que tengan un crecimiento entre 15 y 150 unidades formadoras de colonia posterior a esto podemos realizar las pruebas bioquímicas de confirmación en la cual vamos a realizar primeramente seleccionar tres colonias de las cajas petri y vamos a proceder a una tensión gram en el caso de que nos dé un resultado gram negativo ya podemos descartar que sea bacillus serios porque bacillus serios es un microorganismo gram positivo cuando nos dé el resultado de bacillus cortos gram positivos vamos a proceder a resembrar en caldo glucosa en agar nitrato para ver la movilidad y en el medio rojo de metilo bojes pros cower modificado para el caso de bacillus serios nos debería dar en el primer caso un resultado positivo para el agar nitrato igualmente positivo y para rojo de metilo bojes pros cower también debería darnos un resultado positivo podemos ver los resultados en las imágenes que se encuentran a la izquierda para caldo glucosa debería haber un viraje de color del color salmón a un color amarillo esa es una reacción positiva para agar nitrato que nos va a confirmar la movilidad y la reducción de nitrato a nitrito igualmente va a haber un cambio de color a un rojo intenso y en el último caso de rojo de metilo bojes pros cower una reacción positiva va a ser la formación de un anillo de color rojo en la superficie al adicionar el reactivo correspondiente posteriormente tenemos el recuento de clostridium sulfito reductor este está basado en la norma boliviana 32012 definiciones el género clostridium tiene las siguientes características de reducir el sulfito a sulfuro en presencia de citrato férrico y otra sal de metales pesados dan colonias de color negro las esporas suelen encontrarse en alimentos enlatados y son indicadores de un proceso de producción y almacenamiento deficiente el método de ensayo principio del método se basa en la siembra de la muestra previa dilución en un medio selectivo SPS que es el agar sulfito polimixina sulfadiazina el sulfato sódico por la acción del sulfito reductor la mayor parte del clostridium se reduce a sulfuro el sulfuro al reaccionar con el citrato de hierro da lugar a sulfuro de hierro que se va a manifestar formando un precipitado negro alrededor de las colonias en este caso para realizar la preparación e identificación vamos a tomar de la dilución uno en diez vamos a tomar un ml y lo vamos a trasvasar a un tubo y le vamos a añadir nueve ml de agua peptonada así hasta llegar a la dilución diez a la menos tres de la misma vamos a tomar un ml por duplicado y la vamos a incubar en un medio sps por 48 horas a 35 grados centígrados en este caso de bacillus cereus puede presentar también formas esporuladas es por eso que vamos a proceder a adicionar un ml de la dilución de cada una de las diluciones adicionalmente la vamos a incubar en baño maría esto para detectar las formas esporuladas a 80 grados centígrados por un minuto y le vamos a adicionar 9 ml de lagar sps e igual manera vamos a incubar posteriormente debemos realizar el recuento de las colonias que hayan crecido en el tubo correspondiente acá como podrán observar las colonias van a crecer y se nota como puntitos negros es debido a la formación del sulfuro y se procede a realizar un conteo las células vegetativas viables se debe contar el número de colonias negras y debemos multiplicar por el factor de dilución y vamos a reportar por gramo o por ml de muestra las formas esporuladas las que han tenido un tratamiento térmico igual manera vamos a contar el número de colonias negras y vamos a multiplicar por el factor de dilución se reporta igualmente como esporas en este caso por gramo o por ml de muestra ahora vamos a hablar sobre la detección de Shigella alcance es un método igualmente cualitativo como el de la salmonella pues solo es aplicable para determinar la presencia o ausencia igualmente las normativas que la van mencionando no es necesario realizar una cuantificación la sola presencia de una colonia ya va a dar lugar al rechazo de la muestra definiciones el género Shigella son vacilos gram negativos inmóviles que fermentan la glucosa sin formación de gas no atacan el citrato y no producen ácido sulfídrico esta es una gran diferencia con salmonella ni hidrolizan la urea no producen fenila lanina de esa minasa no licuan la gelatina no descarboxilan la licina ni fermentan la lactosa son las enterobacterias más difíciles de aislar el fundamento de la prueba se basa en la utilización del agar xld que contiene silosa como agente diferenciador en en este medio las colonias de chigela crecen rojas debido a la incapacidad de la mayoría de ellas de fermentar la silosa a estas colonias se las somete a pruebas bioquímicas y si presentan reacciones características se las confirma serológicamente medios de cultivo y reactivos los medios que vamos a utilizar son agar silosa licina desoxicolato agar maconkey agar desoxicolato citrato o agar ss que es el salmonella chigela agar levine agar citrato de simon agar hierro triple azúcar agar soya tripticasa agar nutritivo agar nutritivo semisolid caldo selenito cistina caldo urea caldo de soya tripticasa caldo lisina descarboxilasa el procedimiento igualmente se va a dividir en etapas similar al de salmonella primeramente debemos realizar un preenriquecimiento para lograr la revitalización luego un enriquecimiento selectivo para inhibir la flora competitiva y favorecer su multiplicación luego una siembra en placa de medios selectivos sólidos mediante la inoculación en la superficie de agares selectivos y posteriormente la identificación del subcultivo de colonias de chiguela presuntiva y la determinación de características bioquímicas y serológicas entonces vamos a partir de la primera dilución preparada para realizar su homogenización y proceder al preenriquecimiento en el cual vamos a dejarlo a una temperatura ambiente por un tiempo de dos horas luego de este frasco vamos a tomar una cantidad de 10 ml y vamos a proceder al enriquecimiento selectivo añadiendolo a dos tipos de caldo a caldo de a caldo de enriquecimiento y al caldo selenito cistina procedemos a incubar por 16 horas a 35 grados centígrados de estos recipientes vamos a tomar la cantidad suficiente para realizar la siembra por estría en cajas petri estas cajas ya van a contener los agares silosa alicina de soxicolato en el primer caso salmonella shiguela en el segundo y agar maconque una vez realizado la siembra por estría vamos a proceder a incubar 24 horas a 37 grados centígrados y posteriormente las colonias que tengan un crecimiento característico en estos agares por ejemplo en el agar salmonella shiguela se va a observar unas colonias de color negro o también van a pueden ser traslúcidas no sé si se puede ver en la imagen de la caja petri café son como unas gotitas de agua más o menos y en el caso de agar maconque se ve claramente son casi transparentes las colonias de ahí vamos a vamos a tomar colonias específicas y las vamos a pasar al agar levine para la purificación de las mismas posteriormente de estas colonias vamos a proceder a una incubación y luego de esto vamos a las colonias que hayan crecido vamos a añadirlas a un agar nutritivo y vamos a proceder a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados y vamos a elegir las colonias incoloras que son lactosa negativa y vamos a sembrarlas en agar hierro triple azúcar que ya sería el procedimiento de la selección de este agar si es que hay una reacción positiva luego de su incubación a 24 horas por 37 grados centígrados va a formarse en la superficie una coloración roja que se puede ver en la imagen de la izquierda para Shigella se va a formar una coloración roja y para Salmonella hay una formación de un color negro además que se ve una movilidad el negro se va extendiendo hasta la parte inferior y como en el caso de la Salmonella que les había explicado vamos a proceder a la identificación bioquímica de estas colonias características que se hayan formado en los agares agar úrea caldolicina descarboxilasa agar nutritivo malonato indol agar fenilalanina y citrato los mismos vamos a incubarlos por 24 horas a 37 grados centígrados y vamos a proceder a la lectura de acuerdo a los resultados que nos hayan dado en el caso de Shigella en el la mayoría de las pruebas nos debe dar un resultado negativo a excepción del indol que como pueden observar en los cuadros puede ser positivo o negativo es invariable igualmente en el lado izquierdo se encuentra la interpretación ¿no? para urea nos va a dar negativo es decir que se va a mantener de color amarillo invariable el medio para alicina igual nos va a dar negativo igual se mantiene el medio invariable para el agar nutritivo nos va a dar un resultado negativo es decir que no hay una movilidad solamente podemos ver donde se ha hecho la siembra que sería el resultado negativo en el caso de malonato se va a mantener del color verde el medio en el caso de indol como les decía es el único que podría salir positivo o negativo en el caso de la fenilalanina nos va a dar igual negativo es decir que el medio se va a mantener invariable de color amarillo y en el caso del citrato se va a mantener de color verde también podemos proceder para la confirmación a las pruebas serológicas en la cual vamos a adicionar una colonia que haya crecido en el medio anterior y le vamos a añadir una gota de suelo polivalente va a ser un resultado positivo si se observa la aglutinación y acá igualmente podemos ver una interpretación en cada medio del resultado que se debería obtener para Shigel la interpretación de los resultados es similar al caso de la salmonella si se confirma que tanto en las pruebas bioquímicas y serológicas da resultados característicos de Shigela es seguro reportar que existe la presencia pero si ya sean las pruebas bioquímicas o serológicas nos da algún resultado negativo o que sea diferente para Shigela podría ser es la posibilidad no podemos asegurar pero si en el caso de que las pruebas serológicas y bioquímicas nos den negativo en ese caso si podemos indicar que no se aisló Shigela en 25 gramos de la muestra examinada bueno tenemos un momento más para concluir la exposición un momentito por favor vamos a pasar la diapositiva habiendo ya realizado todas estas exposiciones existen sin embargo algunos organismos microorganismos de los que no hemos hablado pero podemos sacar unos ejemplos para ver de lo que se ha ido hablando la interpretación por ejemplo las normas bolivianas ya nos van definiendo requisitos para los parámetros microbiológicos en el primer caso estamos hablando de harina y derivados que es la norma de productos panificados nos indica que para el caso de Staphylococcus Aureus el límite máximo permitido según la norma boliviana es menos de 10 unidades formadoras de colonia por gramo si nosotros tenemos un número mayor por decirles 11 la muestra ya debería ser rechazada y no salir al mercado en el caso de coliformes totales nos da un límite de 10 unidades formadoras de colonia es charicha coli en un gramo debería haber ausencia no deberíamos encontrarla en este producto mohos y levaduras nos da un límite de 100 unidades formadoras de colonia y en el caso de Salmonella como les había mencionado debería haber ausencia también en 25 gramos de muestra en el caso del panetón por ejemplo según la norma boliviana mencionada hay algunas diferencias de microorganismos ahí podemos ir viendo el panetón si considera aerobios mesófilos y nos da que la cantidad límite es de 80 unidades formadoras de colonia coliformes totales menos de 10 coliformes termoresistentes que igual habría una diferencia en el caso de la harina igual nos da menos de 10 unidades formadoras de colonia como límite y en el caso de mos y levaduras estaríamos en el mismo parámetro menos de 100 unidades formadoras de colonia igualmente no debería encontrarse Salmonella es decir ausencia en 25 gramos es así que vamos a ver en las normativas respectivas de cada producto hasta que parámetro nos da como límite de cada microorganismo eso sería todo muchas gracias por su atención y bueno si tienen algunas preguntas estoy atenta claro que sí estimada doctora muchas gracias por la presentación ha sido bastante interesante el día de hoy se ha visto todo lo que son algunas normativas aplicables y metodologías de lo que son siembras microbiológicas efectivamente tenemos bastantes preguntas le comento doctora pero pasaremos a algunas al azar y posteriormente les voy a estar mostrando lo que va a llegar a ser el curso de microbiología nos consultan por ejemplo por qué es importante que el medio de cultivo al momento de usarse esté a una temperatura ambiente nos consulta Melisa bueno es importante que esté ya en el caso de que sea un agar ya tendría que estar previamente solidificado y asegurar que esté estéril pero es importante que esté a la temperatura ambiente para no causar tal vez la formación de algún tipo de vapor entonces es necesario que esté pero más que decir que esté a temperatura ambiente yo diría que es importante que se prevenga que no haya ningún tipo de contaminación por eso siempre debemos trabajar delante del mechero para evitar esto porque si ustedes se dan cuenta del agar es como un tipo gelatina entonces el mismo si lo mantenemos indiferentemente a una temperatura ambiente podría ir licuándose lo que no va a garantizar ya estaría descompuesto el medio más que todo yo diría hay que mantenerlo a la temperatura que recomienda el fabricante una vez que ya está preparado efectivamente lo que dice la doctora es que debemos conservar requerimientos estándares conforme normativa ISO 7218 por ejemplo como pueden observar la ISO ya no se especifica lo que es algunos estándares que deberíamos llegar a cumplir nos consultan en una empresa de alimentos cada qué tiempo es recomendable realizar estos análisis microbiológicos nos consultan bueno en una empresa de alimentos debe realizarse para cada lote los análisis microbiológicos como sabemos se va a emitir un certificado de análisis ya sea cumplimientos fisicoquímicos y microbiológicos es para cada lote efectivamente bajo un plan de muestreo como nos decía y de igual forma la doctora veamos algunas consultas más excelente presentación nos dicen los coliformes totales en granos de quinoa a qué se deben nos consulta Erika bueno los coliformes totales como hemos visto son más que todo un indicador de contaminación ahora no dispongo de la normativa pero si indica un parámetro límite por decirles en la norma no deberíamos pasar del mismo pero si es un indicador de la calidad y de la forma en que se ha procesado la muestra efectivamente estimada doctora donde hay tierra obviamente hay coliformes donde hay polvo y demás buenas tardes doctora qué significa cuando se encuentra coliformes en alimentos que ya hayan sido sometidos a tratamientos térmicos nos consulta Jorge podría ser una contaminación al momento de envasado como ya ha habido un tratamiento térmico previo es el único paso no hay que ir analizando en qué paso se ha podido realizar esta contaminación otras consultas buenas tardes cómo se realizaría el conteo de esporas de vacilus cereus en tu voz nos consulta bueno el conteo debemos realizarlo más o menos similar como la técnica del conteo podemos hacerlo tratando de no mover el tubo sin embargo este ya se halla un poco solidificado es por eso que no va a haber lugar a una confusión también existe ya debido a la tecnología que ha avanzado mucho ya existen algunos métodos que son preparados ya por empresas directamente que ya hasta nos pueden cuantificar para facilitar el trabajo y ahorrar más que todo el tiempo de procedimiento efectivamente como dice la doctora algunos medios de cultivo mucho más específicos o metodologías y de igual forma para su cuantificación uno es para lo que es la presencia posible de vacilus cereus y el otro es para la cuantificación del mismo y nos consulta y en el caso que tenga desarrollo de ninguna colonia como lo expresó uno por diez elevado a la cero o a la uno simplemente cuando obviamente no hay colonias es cero exactamente como cero o no no hay presencia digamos literal ausencia también podría ser efectivamente qué pasa con estos alimentos que donde no hay límites de deferencia Jennifer nos consulta por ejemplo yo mandé a analizar sangre bovina deshidratada pero los resultados de escherichicol y coliformes totales me salen sin límite de deferencia me puede ayudar con eso por favor nos consulta bueno en este caso como no existe hay varios alimentos en los que no se va a realizar todos los análisis debido a que estos no son susceptibles de contener un microorganismo específico por decir es por eso que no se va a cuantificar ni está en la normativa entonces sí puede hacerlo determinar sí podrían darle una cantidad pero no hay un límite de referencia eso se quedaría nomás así y no habría un criterio para aceptar o rechazar tampoco efectivamente como dice la doctora al mismo tiempo de que podemos consultar otro tipo de normativas los de la comunidad europea que se va a estar viendo en lo que es el curso que comienza la subsiguiente semana el 24 de enero como pueden observar estamos con varios o varias temáticas de lo que es microbiología en la que ustedes van a poder profundizar la temática pasemos a una última consulta al azar buenas tardes doctora cuál es el tamaño de gas de los tubos Durkheim para ser considerado positivo o negativo al tamaño de gas dentro del tubo Durkheim nos consulta doctora el tamaño para ser considerado positivo sería desde un tercio y ya podría ser hasta todo el tubo pero por lo menos un tercio tendría que ocupar el gas Perfecto entonces agradecerle lo que ha sido la temática de hoy estimada doctora Y bueno muchas gracias por su atención y bueno tenemos que seguir estudiando con estas capacitaciones que hay para enriquecer los conocimientos que tengan buena tarde Gracias doctora muy buenas tardes Gracias 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 Gracias